Música Mbaikuli kikahandi kwa vionajetu avanaba yesu Muu yesu busa mulosi, akwangani wongu fewa Mbika tulia tunye tuchakare, namungwa pate hapari Muzi mbika tuliyanika mik disk錢 kwa vionajetu avanaba Yesu busa mulosi , Mbika tulia tunye tuchakare, namungwa pate hapari Muzi mbika tulia tunye tą sayunajetu avanaba自由 Muzi mbika tulia tunye stadhaa okrutkano kwa vionajatu avanaba no mdika Aleluya, kiro kimu, kiro chamakura morungi na mberitulia wanaba mukama Yesu ataye de vitu eviru yona tuvilya mwusu mungamba mima Matoke nukesabihi, zonasanyo wanaba mukama Eviru nye eviro mwusu yona veta wanaba mukama Amajwa kevitinisa, wona ganyo wanaba mukama Eviru nye eviro mwusu yona veta wanaba mukama Avachara baki zireyo, wona vanyo wanaba mukama Eviru nye eviro mwusu yona veta wanaba mukama Ukuchwara, ukujira, yona vanyo wanaba mukama Eviru nye eviro mwusu yona veta wanaba mukama Amajwa kevitinisa, wona ganyo wanaba mukama Eviru nye eviro mwusu yona veta wanaba mukama Ukuchwara, ukujira, yona vanyo wanaba mukama Eviru nye eviro mwusu yona veta wanaba mukama Viona bien, viona bien, viona bien, viona bien, en vamo, camar Y hindi bundine el limón,senvió nalecha van a vamo, camar Tuala, tweet, chiamaron ya wey Yole mpe zo tware Tua hija mahalo chauwe Qua tibiru doye twike Tua hija mahalo chauwe Emela pozina mazina Tua hija mahalo chauwe Nye 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 kiwato Tua hija mahalo chauwe Tuara 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 Tua hija mahalo chauwe Tua hija mahalo chauwe Yore mikiso tuare Tua hija mahalo chauwe Qua tibiru doye twike Tua hija mahalo chauwe Emela pozina mazina Tua hija mahalo chauwe Nye 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 kiwato Tua hija mahalo chauwe Tuara 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 Tua hija mahalo chauwe Yore mikiso tuare Tua hija mahalo chauwe Qua tibiru doye twike Tua hija mahalo chauwe Emela pozina mazina Tua hija mahalo chauwe Nye 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 kiwato Tua hija mahalo chauwe Emekisa Mujibara Yai nye 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 n Gracias. 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 Gracias.